¡Vamos! Esa hay una caña, veremos, te la disfrutes, que estás criando mucho. Y al primer, Juan Alcudia, el queso. Vení, esta noche me lo hacemos bien, ¿eh? Ahí vamos a ver las chicas. Venga, vamos, las chicas de taza. A todos los animales, un consejo, te lo digo. Si hay solteres, no hay solteres, no hay solteres. Si hay solteres, no hay solteres. Tienes bastante menos probabilidades, no hay solteres. Otro, abrí los pies, los pies los pican. Atenta, preparada, punta. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Uno, dos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Los sacos, el que rec мои los sacos. Respiro, primer premio Carrea Sato Viva el asado